No entregar desaliento ni desesperanza a los jóvenes es el llamamiento que el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, realizó a los fieles durante la festividad de San Vicente Mártir. La solemnidad del patrón del Archidiócesis de Valencia tuvo lugar en la Catedral. Durante su homilía, Monseñor Osoro invitó a los presentes a no perder las raíces y a mantener el humanismo cristiano que nos regaló San Vicente Mártir. Hoy, como os decía, es un día grande y especial. Grande y especial para todos nosotros, los valencianos. ¿Por qué? Porque el Señor nos sitúa en los orígenes mismos donde comienza la grandeza de este pueblo con el humanismo cristiano que San Vicente regala y que aquí, de muchas partes, venían por el camino de San Vicente a encontrarse con una manera de entender la vida que es la que yo he querido mostraros a vosotros esta mañana, San Vicente Mártir, Diácono. Un joven, queridos hermanos. ¿No creéis que esta también es una llamada para ocuparnos de verdad de los jóvenes? Y para no entregarles baratijas y discusiones y desalientos y desesperanzas, eso no es cristiano. En la Eucaristía, concelebrada por el Cabildo de la Catedral y sacerdotes de la Universidad Católica de Valencia, participaron la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, junto con varios concejales, la consellera de Cultura, Educación y Deportes, María José Catalá y el rector de la Universidad Católica, José Alfredo Perís, entre otras autoridades. Tras la comunión, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet, fue trasladada en procesión por las calles del Centro Histórico de Valencia hasta regresar a la Catedral, donde concluyó la misa. Por otra parte, con motivo de la festividad del Santo Mártir, la Universidad Católica de Valencia organizó distintas celebraciones religiosas y culturales para conmemorar a su patrón y titular. Monseñor Carlos Osoro presidió una misa en Rito hispano-mozárabe en la cripta arqueológica de San Vicente Mártir, ubicada en la plaza del arzobispo. En la Eucaristía participaron miembros del patronato del Consejo de Gobierno y profesores de la Universidad. La cripta alberga una capilla funeraria visigoda con planta de cruz, en la que, según la tradición, sufrió martirio el joven diácono Vicente en el año 304. La ciudad de San Vicente, la Universidad Católica de Valencia, el animations de las militares de los panfilos. La cultura futbórica de la agricultura. Gracias.